Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado temor acerca de la posibilidad de que algo trágico nos ocurra. No sé si a ti te ha pasado y me encantaría que me comentaras, si te ha ocurrido, cuando escuchas que alguien tuvo un accidente, cuando ves las consecuencias de una enfermedad, ya sea letal o crónica, y aparece esa idea de, ¿qué pasa si me ocurre a mí? ¿no? ¿qué pasa si esa situación aparece en mi vida? ¿voy a ser capaz de manejarla? ¿tengo lo que se necesita para manejarla? Y escuchamos casos que nos inspiran, pero también escuchamos casos que nos abruman. Y es bien interesante porque algo que hacemos en el coaching de transformación es redescubrir nuestra naturaleza esencial como seres que nos permite, más allá que manejar esas situaciones, el generar una vida de libertad, libertad de temores, libertad de preocupaciones, libertad de... no quiere decir que en algún momento nos sintamos ese temorcito, pero que no seamos esclavos de ello, que eso no se vuelva una limitación y que no se vuelva ese ruido constante de temor con respecto a la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es redescubrir esos recursos innatos que tú tienes, que todos tenemos gracias a ser seres humanos. Cuando nosotros como coaches estamos en una exploración con un cliente, lo que buscamos es que esa persona pueda despertar a eso que lleva por dentro, por diseño. No porque se lo merezca, no porque sea una persona especial, no porque tenga que trabajar en ello, no. El redescubrir de esa materia prima de lo que estamos hechos. Y me llama mucho la atención, hay dos casos específicamente que quiero compartir contigo. No sé si conoces el caso de Alema o Alima, Ali, de 16 años, de Inglaterra, que en el 2016 se quemara toda la cara y el 50% de su cuerpo por un accidente que puede sonar extremadamente trivial. Y es que ella le dan piojos, se aplica un champú que yo no sabía, por ejemplo, que el champú anti piojos es altamente inflamable, pasa cerca a la estufa y se prende en fuego por el champú. Y efectivamente, como puedes ver, el 50% de su cuerpo lleno de quemaduras dura dos meses, como lo cuentan acá, dos meses en coma y además pierde, creo que son siete dedos de las manos por el nivel de quemadura. Y podemos ver este su antes y después. Entonces, cuando uno dice, wow, como una persona puede sobrevivir a algo así, como una persona puede seguir adelante después de que algo de esta magnitud le ocurre. También hay una corredora australiana que tiene una historia similar. Entonces, fíjate que en el caso de Alema, no solamente sobrevive, y con esto me refiero a que, pues imagínate la situación, que uno despertar de esto y saber que tu vida no va a ser la misma, saber que físicamente nunca te vas a ver como te estabas acostumbrada a verte. Entonces, es un punto donde cualquier tipo de fijamiento acerca de si tengo la nariz bonita, si la piel es esto, si estoy un poquito gordita, si estoy un poquito de así, todo eso ya deja de tener sentido. Todas esas preocupaciones que algunas veces se tienen acerca de, ay, esto es defectivo que tengo aquí, a esta manchita o esto y lo otro. Entonces, ya es como una situación así nos obliga a ir a otro nivel dentro de nosotros mismos, a encontrar una valía en algo diferente, en algo no dependiente de nuestra apariencia física, ¿no?, para poder sobrevivir a ello, para continuar viviendo día a día. Y sabes una de las cosas que me impactó de la historia de ella, que dice, mi recuperación fue extremadamente difícil y todavía está en curso, todos los días tengo que hacer nebulizaciones, humidificadores, prendas de presión, splits, qué más, medicación y mucho más. Pero dice, me alegro de que esto haya sucedido, me ha convertido en una mejor persona, mi amor propio y mi confianza han aumentado rápidamente, ha cambiado mi vida para mejor, soy mucho más fuerte, valiente y confiada que antes. Entonces, acá hay algo que uno dice, no es porque sea ella especialmente, claro, una persona de admirar, claro que sí, pero ¿qué es aquello en lo que ella se basa y se fija dentro de sí que le permite decir, ¿sabes qué?, mi amor propio y mi confianza han aumentado. Claro, porque ya no dependen de esos temas variables, de la apariencia, de qué tengo, qué no tengo y demás, no, ¿hay algo que ella no solamente explora, sino que encuentra dentro de sí para decir, wow, esto ya, el estar en esta situación ya me obliga a dejar de fijarme en temas temporales, en temas superfluos, ¿no? Y esto es lo que ya logra basarse, es algo que tú y yo tenemos dentro de nosotros como seres humanos. Está también el caso de Daniela Álvarez, que fue Miss Colombia, como ella lo menciona, entre 2011 y 2012, ¿no? Una persona que dedica su vida profesional al tema del modelaje, al tema de la presentación de noticias y que logra esto, claro, por talento. Yo, la verdad, no conozco en detalle a Daniela, pero sé del caso de ella en el sentido de que es una persona que se dedicaba a presentar de noticias y demás, que en su vida profesional se basaba en, pues, aprovechar su belleza natural. ¿Y qué es lo que sucede? De un momento a otro ocurre una historia a principios del 2020 y es que ella empieza a sentirse mal, encuentran una situación médica que le bloquea la circulación a sus extremidades y gracias a esto se ven obligados los médicos para salvarle la vida, se ven obligados a amputarle una de sus piernas. Y, además, no solamente cuando esto ocurre, sino que había la gran posibilidad de que tuvieran que amputarle la otra y creo que incluso hasta los brazos y ver el proceso de recuperación de ella, ver el proceso de cómo le da gracias a la vida en esta situación, de cómo agradece él. ¿Sabes qué? Ya el tema de ese estándar de belleza y demás tiene que cambiar. El tema de mi valía hacia lo físico tiene que cambiar. Y cómo ver la vida con alegría, con esperanza, con inspiración, con esto es nuevamente alcanzar ese espacio interno porque esto no viene de algo que alguien nos pueda dar, esto no viene de algo que se pueda comprar, no, esto viene de entrar a descubrir esa fuente de resiliencia, esa fuente de experiencia de valía propia, esa fuente de esperanza que dice, ¿sabes qué? Tú eres mucho más que tu físico. Es más, lo más importante, lo más valioso es algo que trasciende cualquier cambio en lo físico, en lo material. O el caso de Turia Pitt en Australia que corriendo una maratón queda atrapada por un incendio forestal que es un caso similar donde gran parte de su cuerpo, creo que el 80% de su cuerpo tiene quemaduras de tercer grado donde pierde dedos en el incendio, queda su cara desfigurada, etcétera, etcétera, y tiene que someterse a una cantidad, decenas y decenas de cirugías para reconstruir su apariencia y que no solamente logra recuperarse físicamente, volver a correr, volver a restablecer su tema físico, pero además decide volverse activamente agente de motivación para otros, de inspiración para otros. Entonces es bien interesante porque con estos tres casos, y pueden haber muchísimos, y me encantaría que comentaras acá, ¿conoces de casos similares? ¿conoces de casos de personas que han superado limitaciones que pueden parecer supremamente, en algunos casos diría uno, es imposible sobrevivir a esto? No solamente sobrevivir a esto físicamente, sino sobrevivir a esto mental, emocionalmente. Me encantaría que comentaras, ¿conoces casos así? Y algo que es fundamental, es que muchas veces algunas personas tienen un patrón mental que tenía yo, y es decir, ah, ¿pero de qué me quejo yo? Si mira que personas como ellas, que sí tienen razones por las cuales quejarse. No, eso no es constructivo cuando nosotros entramos a compararnos y a por debajearnos de por qué yo sufro y por qué yo entro en drama o lo que sea, cuando hay otras personas que les pasan eso. De eso no se trata, porque eso es usar más de lo mismo para darnos palo, para castigarnos, para tratarnos y sentirnos mal. Al contrario, es como decir, ¿sabes qué? Ellas nos están mostrando una dirección donde independientemente de tus circunstancias, siempre vas a encontrar ese espacio de fortaleza interna que tú tienes, porque como ser, no tienes nada diferente a personas que no es porque sean mejores, especiales, merezcan, no merezcan, haya hecho... No, es porque han logrado redescubrir a través de esa circunstancia tan compleja, han logrado redescubrirse como seres, redescubrir esa resiliencia innata, fortaleza innata, sentido de valía, conexión espiritual, el redefinir la vida desde otro, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y todo eso está disponibilidad nuestra y es lo que hacemos de una u otra manera en el coaching, no para sentirnos y como te digo, no para sentirnos más o menos, sino para redescubrirnos como seres y me encantan este tipo de ejemplos porque son un gran recordatorio de lo que es posible en este recorrido. Déjame saber, ¿te parece valioso? ¿Conoces casos así? ¿Te inspiran? ¿Qué te mueve? ¿De acuerdo? Y si lo encuentras de utilidad, recuerda, ojalá lo puedas compartir con las personas que consideres que se puedan beneficiar de este mensaje y en tus redes sociales también. Nos encontramos muy pronto. Gracias. Gracias.